Después de la partida de culo que recibió el dios metrosexual con olor a culo de Poseidón Los dioses griegos quieren tomar venganza Mandan a la verga la petición de Shiva para pelear Como que Shiva viene decepcionando un poco, pero bueno Ellos enviaron a un semidios, un amante de la justicia Y muy, pero muy mamadísimo Hércules Antes de la pelea, un trozo de mierda se cruza en su camino, Loki Esta cuestiona si Hércules peleará en serio, ya que antes era un humano Lo más probable es que se deje derrotar para que la humanidad no pierda Pero no, él no sería capaz de hacer eso Sí, quiere a la humanidad, pero él es alguien que defiende la justicia Ya después le chupará la pija Zeus para que perdone a los humanos Brunhilde sabe que la fortaleza de Hércules es su máxima debilidad La justicia, por lo tanto le dará en donde más le duele Su rival será la mayor escoria de la humanidad Un asesino en serie que mata por placer Es más malo que el arbitraje en la Copa América Más hijo de fruta que Bascuñán Bueno, ni tanto Él es Jack el Destripador Espera, ¿me estás diciendo que apoyaremos a un asesino serial? Sí, está bueno Obviamente Hércules se enoja con Brunhilde Ya que ¿cómo carajos es posible que él, un papucho defensor de la justicia Se enfrente con una escoria? Hola, Oni carnales, The Anime Woman, ¿cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de todo lo que suceda en la segunda temporada de Shumatsu no Alchirie El enfrentamiento comienza El arma de Jack es una tijera gigante Y Hércules tiene su fuerza y un garrote Una batalla muy sangrienta llena de golpes limpios del uno hacia el otro Dos rivales dignos que están peleando por su supervivencia Es increíble ver tanta brutalidad en un solo combate El público está estremecido ante tan intensa batalla Jejeje, no, ni madres Jack el destripador se echó a correr escapándose de Hércules ¿Entonces perdimos? Nope, todo se trata de un desquiciado plan de este asesino serial A lo lejos Jack le invita un cafecito a Hércules como para tranquilizar el ambiente Se van a matar pero tienen que quedar como panas A Hércules le vale madre su cafecito Pero cae en su trampa Un chingo de cuchillos caen Pero no es suficiente contra Hércules Ya que recuerden que las armas humanas no pueden hacerle daño a un dios Pero Jack ya lo sabía Algo desquiciado está tramando Este vuelve a escapar Después de una persecución es alcanzado por Hércules Quien para darle fin a esta madre le da un golpe directo Jack se defiende con sus tijeras pero es inútil Estas terminan rompiéndose Ahora que carajos hará este flacucho sin su arma Pues ni madres Hércules está a punto de acabar con él Jack le lanza unos cuchillos pero será inútil O tal vez no Para sorpresa de todos Hércules es dañado por estos cuchillos Pero como carajos es posible esto Resulta que la verdadera arma de este flacucho es su mariconera Ese bolsito con olor a limón De donde saca distintos tipos de armas sagradas Las cuales no pueden ser más grandes que este bolsito La pelea continúa y contra todo pronóstico El mal tragado de Jack está hiriendo a Hércules Quien pese a perder una gran cantidad de sangre Gracias a su fuerza y voluntad avanza para atacar a Jack Es donde se nos cuenta parte de su pasado Hace mil años Hércules era un mojón deforme Un debilucho Está de más decirlo pero si desaprobaste su historia Él era un humano con un gran sentido de la justicia Siempre prefirió los caminos difíciles para fortalecer su mente y su cuerpo De esa forma poder proteger a los débiles Como cada mil años los dioses deciden el destino de la humanidad Esta vez decidieron dejar vivir a los humanos Pero debían de recibir un castigo por sus malas actitudes Ya saben el escándalo de Sodoma y Gomorra Desde siempre éramos unos cagones Es donde el dios más poderoso de todos es elegido para darles un castigo Ares, el dios de la guerra Él y su ejército están a punto de destruir el pueblo de Hércules Es donde Hércules les planta cara y les dice que no se los permitirá Pero es botado con una sola patada Gracias a que su fuerza de voluntad es enorme continúa de pie Ares le ofrece dejarlo vivir si se aparta del camino Obviamente Hércules no permitirá que unos dioses tan injustos destruyan su pueblo Y del culo se saca la ambrosia Un líquido divino que te permite tener el cuerpo de un dios Siempre y cuando seas un verdadero héroe Lo toma y tal parece que morirá por no ser digno Pero resultó ser todo lo contrario Él ahora posee el cuerpo de un dios y le parte el culo al ejército de Ares Es más, estuvo a punto de derrotar al dios de la guerra Pero es donde aparece el vejete de Zeus y le ofrece a Hércules convertirse en un dios Él acepta siempre y cuando dejen en paz a los humanos Pero antes de que se convierta en un dios tendría que pasar por distintas pruebas Los ya conocidos 12 trabajos de Hércules Los cuales logra superarlos y de esa forma se convertiría en el dios de la fortaleza Desde ese día siempre veló por el bienestar de la humanidad Y andolos por el camino de la justicia Hércules entiende que esta pelea no será fácil Es donde utiliza su éxodo Una variedad de poderes que consiguió por sus 12 trabajos Lo malo es que al utilizarlos sus tatuajes aumentan Provocándole una gran cantidad de dolor Y cuando su cuerpo esté lleno de tatuajes Él morirá Pero su fuerza de voluntad es inmensa Y empieza a atacar El desgraciado de Jack empieza a volar Y no, no tiene propulsores en el culo Este había tendido una gran cantidad de hilos Los cuales se utiliza para lanzarle una gran cantidad de cuchillos a Hércules Es inútil esquivarlos Y una vez más Hércules es herido de gravedad Pero esto es casi nada para él Utiliza otra habilidad de su éxodo Y arrincona al flacucho Pero este desgraciado le lanza un reloj Algo que sería inútil contra Hércules Pero no Hércules está cometiendo un grandísimo error Subestimar a Jack La verdadera arma divina de Jack son sus guantes Con los cuales cualquier cosa que toque Automáticamente se convierte en una arma capaz de herir a los dioses Y sí, gracias a eso logra cortarle el brazo derecho a Hércules Pero otra vez a Jack le van a faltar manos Para pelarle la verga a Hércules Él corta la pérdida de sangre y continúa atacando Pero esta vez sabiendo los trucos de este desgraciado Pero sigue siendo un pendejo y vuelve a caer en una de sus trampas Hércules es aplastado por un edificio Él se emputa y ya es momento de acabar con esto Activa la mejor y la más dolorosa de sus técnicas Y le da semejante putazo a Jack Es donde vemos parte del pasado de este flacucho Atención, la siguiente historia que voy a contar es turbia y triste a la vez Así que si eres de los tipos que les da ansiedad a todo Fuera de mi iglesia Jack era el hijo de una prostituta Y su vida fue una completa mierda Donde tenía que buscar en los basureros comida para sobrevivir Sumémosle que era maltratado y despreciado Por la gente de mierda que no entendía su situación Él comprende los sentimientos de las personas Gracias a una habilidad de sus ojos que le permite ver el color de los sentimientos de las personas Pese a ser maltratado, insultado, despreciado Él era el niño más feliz del mundo porque tenía una madre que lo quería Pero cierto día todo se fue al carajo La madre de Jack era una desgraciada que había abortado 5 niños Pero ¿por qué carajos no abortó a Jack? Resulta que un hijo de fruta le prometió que volvería con ella El padre de Jack Es por eso que lo conservó No porque lo quería Sino porque simplemente quería volver con ese desgraciado Pero todo era un engaño Este mal parido se casó con otra tipa La madre de Jack enloquece El pequeño Jack se da cuenta que toda su vida era un engaño La persona que más quería simplemente lo utilizaba Todo era una puta mentira Es donde decide acabar con el sufrimiento de su madre Y termina matándola De esa forma se da cuenta que el color de la muerte Es hermoso Momento después encontró a su padre y lo asesinó Todo porque el color de la muerte era lo más hermoso para él Desde ese día nació uno de los asesinos seriales más desquiciados de la historia Bueno, es momento de finalizar esta pelea Jack recibe dos golpes certeros Perdiendo una gran cantidad de sangre Pero aún así se vuelve a parar Y miren Hércules un color hermoso Más hermoso que el de su madre Pero este si era sincero Y este desquiciado quiere hacerle cambiar el color por el que tanto le gusta El color de la desesperación y odio de la muerte Hércules le dice que se la pela No lo podrá conseguir Es donde ambos dan su último golpe Y lastimosamente Hércules ha sido atravesado Todo estaba planeado desde un comienzo Jack quería ser herido para que su sangre se convierta en su arma De esa forma nos despedimos del dios más justo de todos Que pese a estar muriendo Nunca cambió el color de sus sentimientos Porque él siempre amó a la humanidad Adiós Hércules Por más que haya ganado Nadie quiere alentar a Jack Tanto humanos como dioses lo desprecian Pero a él no le importa Y con una referencia se aleja del campo de batalla Oye, antes de que continúes No sé, ¿puedes suscribirte? Si lo haces te haré una galletita Ok, dos galletitas Pero por favor suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo Y listo Bueno, pasemos con el siguiente combate Por el lado de los dioses tenemos a un buen de humos Que fue intimidado dos veces por Zeus Conocido como el dios de la destrucción Shiva El pendejo de los cumbiones locos Y es un dios indio Sí, sí, también Por el lado de la humanidad Tenemos al hombre más poderoso de Japón Un luchador de sumo reconocido mundialmente Sumamente mamadísimo Y un mujeriego que se revolcó hasta con furros Ah, íbamos tan bien ¿Es en serio? Sí, es en serio Él es Raiden Tamemón Este pendejo al comienzo quiere poncharse a Brungilde Es donde aparece la hermana Valkyria más poderosa de todas Dato curioso que nadie preguntó Es la hija de Thor Activan el volum Pero ella no será ningún tipo de arma Ella se encargará de ayudar a controlar el semejante poder muscular que tiene Raiden Para explicarte qué tan poderoso es este furro Tenemos que conocer su pasado Él nació siendo más alto que los demás niños Pero por alguna extraña razón no podía caminar A los 3 años recién dio sus primeros pasos Pero extrañamente sus huesos comenzaron a quebrarse Sus músculos destrozaron sus huesos A este paso terminaría muriendo Pero no se rindió Y después de muchos intentos Desarrolló una técnica que le permitiría limitar la fuerza de sus músculos Los 100 sellos De esa forma continuó con su vida Pero como era fuerte Fue discriminado por los demás niños Considerándolo un monstruo Su madre le dice que eso es mentira Esto es un regalo de los dioses Y él tiene que utilizar esta fuerza para proteger a los más débiles Pasa el tiempo Y se convirtió en el hombre más fuerte de su pueblo Siguiendo el consejo de su madre Ayudó a los más débiles Hasta cierto día Que una erupción cae en su pueblo Dejándolo en la miseria Todos los pobladores estaban muriéndose de hambre Es donde Raiden decide salir del pueblo Y juntar todo el dinero posible para ayudarlos Él se dedicaría al sumo Confiado de su fuerza Entra un dojo Y no quería pasar la prueba de inicio Ya que no valía la pena Uno de los mejores luchadores de este dojo Lo desafía Y le cierra el orto Raiden fue derrotado Y este luchador se haría su maestro Pasan los años Y Tamemon logra convertirse en el mejor luchador de sumo Su nombre es esparcido por todo Japón De esa forma logra enviar dinero a su pueblo Y lo salva de su miseria Él era tan poderoso Que sus contrincantes le tenían miedo Es por eso que dejó de usar sus técnicas más poderosas Pero aún así Nadie podía derrotarlo El enfrentamiento comienza El vendehumos de Shiva Menosprecia a Raiden Porque lo hizo Raiden libera sus 100 sellos Y ahora por fin podrá pelear con toda su fuerza Y le parte el culo a Shiva Arrancándole uno de sus brazos Mientras tanto A los demás dioses les comienza a dar ansiedad Perdieron dos peleas Y se están violando a Shiva A ver cabrones ¿Quién de ustedes fue el pendejo que le dio tanto poder a Raiden? Hablen o me los mando con que ratos No por favor no El maricón de Loki encara a Buda Diciéndole que es un traidor Porque les enseñó a las Valkirias la habilidad del Volunt A Buda le chupa un huevo Le chupa los dos huevos Y le dice Y si soy un traidor ¿Qué carajos va a pasar? ¿Alguien podría decirle a este tipo que se vista? Que YouTube me va a desmonetizar Quienes también aparecen son los mamahuevos de los dioses de la fortuna Y un enfrentamiento está por iniciar Agreguemosle que el viejo sabroso de Sasaki Y dos espadachines que no conocemos todavía Aparecen para ayudar a Buda Pero llegan estos vegestorios Zeus y Odin Y todo se fue al carajo No hubo madrazos Volvamos con la pelea Su puta madre ¿Alguien me podría decir ¿Por qué carajos le faltan tres brazos a Shiva? Resulta que Raiden utilizó sus técnicas prohibidas Y le partió su madre a este vendehumos Es donde conocemos parte de su pasado Hace un chingo de años Una gran cantidad de dioses de la India Se estaban enfrentando por ver Quien era el más poderoso de todos Todos ellos tenían que llegar a la cima de esta montaña Y en el camino se irían enfrentando Shiva era un dios despreocupado Que no le interesaban esas cosas Pero tenía un amigo Rudra Quien lo convence para acompañarlo Al principio a los demás dioses no los toman en cuenta Pero después de que les partieran el culo Los empiezan a tratar con respeto Shiva y Rudra derrotaron a los dioses más poderosos de la India Colocándose en lo más alto de la montaña Pero solamente uno de ellos podrá ser el más poderoso de todos Ellos se enfrentan y Shiva es superior Pero Rudra no quiere rendirse Llevando esta pelea a los límites de la muerte Shiva no quiere matar a su amigo Y quiere rendirse Pero Rudra lo hace primero Diciéndole que es una falta de respeto rendirse Ante un oponente que estaba apostando su vida De esa forma estos dos amigos se despiden Continuando con la pelea El noviecito de Shiva llega para apoyarlo A este le empieza a escocer sus nalgas y... ¿Por qué carajos huele a caca? Ah, ya entiendo El vendehumos de Shiva Saca un power-up de lo más profundo de su intestino grueso Los cumbiones locos Este agarra su corazón y aumenta sus pulsaciones Y del culo empiezan a salirle llamas Raiden ha perdido Antes de eso, él quiso que su Valkiria se salvara Pero ellos estaban unidos en cuerpo y alma Ella lo acompañará hasta su muerte De esta forma le decimos adiós A uno de los hombres más vergas que pisó el Ragnaroth Amigo, se profanaba Furros Es un luchador de sumo mamado Casi casi se ponchó a la Brungilde Yo me pregunto Si esto es un hombre ¿Yo qué carajo soy? Adiós papi Raiden El vendehumos de Shiva Se va a juntarse con su noviecito A hacer sus cochinadas Los dioses una vez más se pusieron adelante en el marcador Zeus le dice a Buda que será el siguiente Y adivinen qué Adivinen, les doy tiempo para que lo escriban en los comentarios 5, 4, 3, 2, 1 La presentación de los siguientes peleadores inicia Primero presentan a Buda El público se impresiona Y los dioses empiezan a burlarse de la humanidad Pero Buda se para en donde se supone que debe de pararse el representante de la humanidad Saca su enorme miembro y dice que va a pelear por la humanidad Si los dioses no lo salvan, yo lo haré Y si cualquier dios se cruce en mi camino, lo mataré Si quieres la siguiente parte, tienes que seguirme en Twitch Dale a me gusta, comenta y comparte Y sobre todo no seas un mamón como Shiva Suscríbete, que tengas un espléndido día Y hasta un próximo video ¡Gracias!